Bueno, mi gente, aquí les traigo este video Este es el Estadio Olímpico de Canadá, mi gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el gran famoso Estadio Olímpico que tiene Canadá Aquí juega la selección de Canadá Gracias por ver el video 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 Este es el propio Estadio donde juega la selección de Canadá, mi gente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video